Y se dice gorrón, gorrón del bueno Por gorón, polvorón, polvorón ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Cabito al lobo! Le he pegado un gol para ver si me he hecho daño del Diego Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, pues, espero que hayáis pasado un buen fin de semana Y vamos a continuar la serie de Zelda Skyward S-Word HD Bueno, lo dejamos en el capítulo anterior, ¿vale? En el capítulo 4, en el cual, pues, venimos a las tierras interiores, ¿vale? Y vamos a ir preparados a la puerta negra esta Por la espada, que ahora nos la necesitamos Y vamos a abrir la puerta Vamos a ver qué sucede dentro de la puerta que nos quedamos aquí ¡Guau! ¡Es un pedazo! ¿Y por dónde se ha ido? A ver Vale, por ese rayo de luz ¿Aquí es ir para adelante o así como era? Vamos a ver para adelante A ver qué nos encontramos A ver qué nos encontramos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ya estás aquí, joven elegido! Llegado del cielo a través del inmenso mar de nubes ¿Cómo debo llamarte? ¿Hm? ¿Ichi? Está bien. Bienvenido, pues, Ichi. Veo que ya dominas el poder sagrado que imbuye tu espada cuando la alzas hacia el cielo, el rayo celestial, ¿no es así? Eso demuestra que eres digno de la espada divina que te ha sido encomendada. Debes saber que llevo esperando tu llegada desde hace mucho, mucho tiempo. Yo seré quien te guíe. Este lugar se conoce como el Templo del Presidio. Y lo erigió la diosa en una época remota. Tu llegada se predijo hace mucho tiempo, casi una eternidad. En cuanto a la joven sacerdotisa que estás buscando, ha descendido hasta estas tierras guiadas por un rayo de luz. Todo estaba escrito. Sin embargo, la llegada de la sacerdotisa ha sido diferente a como se escribía en las profecías. Es obvio que una poderosa fuerza maligna trata de imponer su voluntad para cambiar el destino. ¿Ichi? Estás preocupado por el futuro de la sacerdotisa, ¿me equivoco? Sin embargo, ahora mismo debes mirar hacia delante al igual que ella. Tú también tienes una importante misión que cumplir. La sacerdotisa ha ido al bosque de Faraón, Farone. Que, para descubrir su destino, partirás en su búsqueda. Observa el mapa. El punto señalado con una X marca la senda hacia el bosque de Farone. Sin embargo, recorrer esta tierra desconocida y plagada de monstruos con la única ayuda del mapa resultaría demasiado peligroso. Por lo tanto, a partir de ahora te conferiré el poder para plantar balizas. Cuando plantes una baliza en el mapa, surgirá una columna de luz hacia el cielo, que te servirá de guía para llegar al lugar elegido. Venga, échale un vistazo al mapa y ponga una baliza sobre la X. Tanto para colocarlas como para recogerlas, solo tienes que pulsar la A. A ver. La pongo ahí. Vale. Y si yo la quito, la quito. Vale. Esos son como indicadores, ¿no? Para saber dónde tengo que ir, dónde estoy y todo eso. Desde aquí es imposible verla, pero te aseguro que la baliza está plantada. Sal afuera y compróbalo con tus propios ojos. Cuando ya no la necesites, abre el mapa y pulsa A sobre ella para eliminarla. Ahora puedes continuar tu viaje sin miedo a perderte. Vamos, no pierdas más tiempo y dirígete al bosque de Farone para seguir el rastro de Zelda. Coge lo que encuentres en el cofre del tesoro que hay en esta sala. Te vendrá bien para la misión. Ah. Sal por esa puerta trasera y continúa derecho hacia el bosque. Ten mucho cuidado. Un día la verdad te será revelada. Sé fuerte y no tengas miedo, Ichi. Mira. Pues vamos a ir a accesorio a esa puerta, pero primero voy a abrir los cofres. A ver. Reparó el 100. Esta misteriosa poción te da el indicador del escudo como nuevo y de propina de recuperar cuatro corazones de salud. O sea, si el escudo se me va a la mierda o simplemente se va a destruir, pues supongo esto y me recupera corazones. Y además me recupera el escudo. Bien. Vale. Vamos a destruir un poquito así. Mira esto que es. ¡Un hada! Estos amables seres te regeneran seis corazones. ¡Ostras! Esto es como... Como un cura total, ¿no? Estos son rupias. Son saltamotes, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vale. Más rupias. Hay que tener cuidado con eso. Eso es un plecto. Me cago en San Diez. Mira. Vamos a ver. Aquí no se puede plantar nada, ¿no? ¿Esto qué es? Vale. Vale. No pasa nada. Quiero guardar la partida, ya que estoy... Vale. La primera. ¿Seguro que hay que guardar la partida? Sí. Vale. Perfecto. Vamos a ir hacia donde ha dicho la sacerdotisa. Abrimos la puerta. Anda, mira. La... La valija que yo he plantado. Bueno, en el rayo de luz. Tenemos que ir hasta allí para ir al bosque de Farote. Vamos allá. Esto que son parjas normales, o hay que pegarles. Vale. Normales. Pero aquí hay monstruitos, eh. Aquí hay monstruitos. ¡Déjame en paz, malditos! Hostia, que no le he dado. Espérate. Vamos a jugar otro poco. A ver. Había más, ¿no? Sí. No, 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 no. Hay daños, brillos dorados. Una cosa rara, que no sé lo que es. ¡Toma! ¡Vamos por culo! Me ha bloqueado el ataque, pero te he dado el tercero. Gracias por ayudarme. ¿Qué eran esos monstruos rojos? Jamás pensé que me encontraría con algo así en este bosque. Por cierto, eres el segundo de tu especie con el que me topo hoy. Últimamente me pasan unas cosas muy raras. Pero bueno, supongo que debo darte las gracias por lo menos por los monstruos. Así que compartiré contigo cierta información a modo de recompensa. Madre mía, lo que lleva ese teotras. Me llamo Marco Goro. Y soy un gorón. Vamos, le pone la otra R al lado. Y en medio de la R. Y se dice gorrón. Gorrón del bueno. Que se dedica principalmente a investigar el pasado. Según he leído, en unos viejos escritos, más allá de los cielos, existe un lugar conocido como la Isla de la Diosa. Por lo visto, estas antiguas estatuas de piedra marcaban los lugares desde los que podías ascender al cielo. Y también los puntos de aterrizaje. Te aconsejo que examines todas las que encuentres. Cuanto más referencias tengas en el mapa, más sencillo te resultará viajar. Dicen que esta estatua, en concreto, es especial porque es la que despertará a las demás de su letar. Puede que aparezca un cuento de hadas, pero yo creo que es verdad. Si no lo fuera, ¿por qué razón hay tantas estatuas con tantas repartidas por todo el mundo? Te ha picado el gusanillo, ¿verdad? ¿Quieres que te cuente más? No. Entiendo, pues nada. Cuando quieras saber algo más, ya sabes dónde estoy. ¿Qué has hecho? ¿Ha sido magia? No. ¡Ha sido un hechizo! Las estatutas han mencionado cuando te has acercado a ellas. Es increíble. Vale. Eso significa que esta estatua puedo guardar, ¿vale? Y además de guardar, digamos que puedo volver a ella cuando pueda ir volando por ahí. No sé, eso es lo que ha dicho, vaya. Dice, ¡porgorón! 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 Es una caja de sorpresas. ¿Cómo has hecho eso? La estatua ha recetado. ¿Tú sabes lo que no me ha costado de verdad? Confiesa. ¿Confiesa el qué? Anda, anda. A ver, ¿dónde está el este que tengo que ir? Vale, ahí, ¿no? Vale. Vamos para allá. Acceder a la estatua de piedra permite al amo alzar el vuelo. Asimismo, con cierto amiibo, es posible alzar el vuelo desde cualquier punto de tierras interiores y regresar al mismo lugar. Y se dice gorrón. Gorrón del vuelo. También se puede activar o desactivar el uso de amiibo en ajustes. No tengo amiibo. Lo siento mucho, señorita. Vámonos. ¿Esto que hay que moverlo? Hostia, que tengo que moverlo, ¿verdad? Vamos a. Ahora tengo que correr. Y correr. Y ya está. ¿Ya has llegado? ¿Ahora qué? ¿Lo quitamos del mapa? Vamos a quitarlo del mapa, venga. Y ya hemos llegado al bosque de farones. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Estamos? ¿O está? Vale. Vamos. Es que ya hemos llegado al bosque de farones. O sea, no nos sirve para nada. Amo, hemos llegado al bosque de farones. Ya, no me he dado cuenta. No soy tonto. Esto no es un bosque. Esto es el árbol gigante. Mírame cuantos chinos. La gran cantidad de agua que hay en una zona favorece el crecimiento de la vegetación. ¡No me da tiempo a leer! En un entorno natural desfavorable, numerosas especies están encontrando su hábitat. Debo ubicación. Bosque de farones. Bien. Va solo, ¿eh? Yo no estoy haciendo nada. Infiero que Zelda se encuentra en algún lugar de este bosque. Recomiendo usar el rastreador para localizarla. Vale. Pero antes de usar el rastreador, quiero guardar la partida. Como hago siempre. Yo siempre, cada vez que encuentro una cosa de esta, voy a guardar por si acaso. Vale, que pase lo que sea. Yo no me conozco a este sitio. Así que mejor prevenir que curar. Vamos a ver. Vamos a ver. No va a ir así. A ver. Vale, hay que ir hacia allá. Vale, por ahí. Vale. A ver, ¿esto qué es así? ¿Cómo balanceo? Balancearse. Y... 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 VAMOS PARA RIVA. UBAAA! As que te meto... mira, 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 se puede encontrar lupios aquí en la hierba mira, 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 mira ¿esto que es? ah, un árbol, no soy para nada mira la hierba, ¿cómo corta esto? ¿eso que es? ¿una bomba? parece, parece que sí, eh, mira, mira bueno, una mini bomba, tampoco es... no te calientes una cosilla así, eso no es nada ¿esto no va? hostia, me acabo de... le he pegado un gol para ver si me he hecho daño del Diego ah, por culo y esto también, venga ahí, a ver ¿qué pasa, Ben? ¿qué estáis atacando ahí a esa cosita? ¡toma, toma, 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 toma! ¡me cago en tu madre, mira! mira, el corazón para mí, ahora me ha gustado el combito, eh ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa de repente? ¡ahí va! ¡ahora hay uno verde! ¡socorro! ¡tiene miedo! ¡se va! encima que te salvo dices que hay uno verde, será mariquita ¡qué mariquita, eh! vamos a coger rupias por aquí ¿no hay rupias? la otra vez había, eh mira, nos dan por culo el árbol mira, nos dan por culo el árbol mira, para adelante ahí vamos a ver toma mira, ¿ves como hay rupias? bueno, el corazón tengo corazón tengo vale, ¿o no? no ¡corre, ¡corre! ¡corre! ¡que ha visto al lobo! ¡jajaja! ¡qué arte tiene! ¿estas setas se pueden cortar? sí, pero pasa algo, tío ¿por qué sueltan así como espuadras, tío? ¡mira! ¡esas son las que se le podía hacer así! ¡esas son las que se le podía hacer así! ¡hah! 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 Los reyes magos hoy. Se ha escondido otra vez. ¿Dónde está Kichu? Me quino. ¿Dónde se ha metido? No sé. A ver, ¿investigo por ahí arriba? No sé si... ¿Preteto una reacción muy fuerte del rastreador de Azor? Recomiendo proseguir la búsqueda por aquí. Vamos, que no... que no me deja ir hasta que no... ...le libere... bueno... ...encuentre al señor este. Mira, pero si está allí. Tiene más miedo cuando hay viajes. ¿Y yo? Vamos a ver. ¿Y esto se puede bajar de aquí? Ya está aquí otra vez ¡Ha cubierto! Anda, pero si no me has atacado Y antes le has dado su merecido a esos monstruos rojos y todo Me llamo Machi, de la tribu de los Kews La verdad es que tenía mala pinta, sí, de primera Pero al final resulta que me has ayudado Por cierto, hace un rato pasó por aquí una chica que se parecía a ti ¿Celda? Espérate A la derecha ¿Es amiga tuya? Parecía estar en peligro La perseguían los monstruos rojos y tuve que huir con el jefe Amoichi, acabamos de obtener nuevos datos sobre el paradero de Zelda Procedo a analizarlos Según he entendido fue atacada por monstruos, pero consiguió escapar Sin embargo, su situación parece ser aún más grave de peligro He registrado la ubicación del Kew Machi Recomiendo consultar en el mapa Considero que el contacto establecido entre las criaturas y Zelda es la causa La reacción del rastreador ante su presencia El jefe de las kits cubrió con Zelda Por lo que calculo que la probabilidad de que el rastreador también reaccione ante él es del 85% Recomiendo seguir utilizando el rastreador continuamente para averiguar el paradero de Zelda Vaya, vaya susto Tienes unos amigos bastante raritos ¿No sabías? Ah, y tú que Tú no eres raro Con esa nariz que me llevas Y el cuerpo que parece No voy a decir lo que es En forma de pera puede ser Se te ven susios por encontrar A tu amiguita y el jefe Cuando lo hagas dile que estoy a salvo ¿De acuerdo? Seguro que están los dos juntos. Vale, ¿por donde era? Tengo que venir así. Y es por ahí. Hay que ir por ahí. Ya está pronto. Vale. Y hay que ir para allá. Entonces, para la derecha hasta aquí. ¿Tú qué es? ¿Has conseguido una...? ¿Una qué? ¡Una eljaja! ¡Ambarina! Una bonita piedra ambar y redondeada que se puede encontrar en muchos lugares. Lo de su forma es todo un misterio. Pues, no sé. Pero bueno... Lo voy a dejar por aquí, señores. Así que nada. Dejo el capítulo por hoy. Ha sido un poquito divertido con el cervatillo este. Bueno, la ardilla esa en forma de pera. Y hemos salvado también a un tío de unos gnomos. Hemos conseguido rupias. Hemos conseguido objetos. Y bueno. Hemos conocido también a una señora. Que es adivina, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribíos al canal. Compartid, dale like. Y nos vemos. ¡Chao, chao, chao! Hasta el próximo capítulo, señores.